La creación de infraestructura física deportiva en colonias populares de la entidad ha sido una prioridad para esta administración estatal y ahora es un consolidado avance. Una meta de mil gimnasios al aire libre en el estado de Chiapas durante su sexenio. La buena noticia es que este año vamos a tener 650 gimnasios al aire libre colocados en todo el estado de Chiapas, llegando hacia el 65% de la meta. Durante este primer semestre del 2014 ya se han entregado más de 300 gimnasios al aire libre con una inversión que supera los 128 millones de pesos. Esa estrategia establecida en la cruzada estatal por el deporte es un compromiso que ha dado resultados para mejorar la salud de las y los chiapanecos. El gimnasio está llegando a ser promotor de la cultura deportiva. Antes las personas estaban en un parque más recreativo que para otra fin. Ahora el parque está siendo recreativo y deportivo y bueno el porcentaje precisamente estamos encuestando ahorita de cuántos chiapanecos hacen deporte ahora. A la par de los gimnasios públicos se ha logrado la remodelación o construcción de espacios de recreación en diferentes partes del estado. Cecilia Mandujano, 10 Noticias.